a ah y no y y y y bueno, gente, déjenme, voy a reiniciar bueno, gente, ya reinicié bueno, vamos a reclamar voy a reclamar voy a desentendrar voy a desentendrar este, pedir peluche bueno, bueno, gente tengo que hacer un barco perdón, espero que elimine esta cuenta pero lo hice antes que la elimine bueno, gente y tenemos gente, luego vamos a arpar gente, vamos, gente y tenemos que ok, gente es que se me puso bueno, gente llego aquí gente tenemos que ir a la cascada ahí se bajan no, gente a ver no, no 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 trata de la zona secreta uno dos dos roja y marina uno uno dos más dos 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 Chau.